La esperanza se marchó, más bien me abandonó Desde entonces no hay camino si el destino no te ve Las estrellas me iluminan, se me eclipsa la vida ¿Será que el sol hoy no pretende amanecer? Ay, dime cómo has logrado Confundir las noches sin mi corazón Conformarte con quizás la soledad Me mata imaginar lo que será de mí Sin tus besos Tú sabes lo que a mí me mortifica no temerte Y ahora me siento, me siento perdido Sin tu amor, tu vaso de hablar Confundir las noches sin mi corazón Desde entonces construí un mundo para dos Fue luciendo el infinito, acariciándonos Tu mirada iluminaba y mis sueños despertaban Conquistando cada espacio de mi piel Ay, dime cómo has logrado Compensar la ausencia de este corazón Mantener la calma en esta situación Cuando la fe da paso a la desilusión Sin tus besos No sabes lo que a mí me mortifica no temerte Y ahora me siento, me siento perdido Sin tu amor, tu vaso de hablar Confundir las noches sin mi corazón Por formarte conquistar la soledad Ay, dime cómo has logrado Compensar la ausencia de este corazón Mantener la calma en esta situación Cuando la fe la pasó a la decisión Sin tus besos Más logrado Más logrado Más logrado Más logrado Más logrado